Bienvenidos a Ronnie Play. Lionel Messi ha ayudado al PSG a ganar 612 millones de libras esterlinas extra, 700 millones de euros, según expertos en economía del economista. Messi se unió al PSG como agente libre en agosto de 2021, pero sus salarios son de hasta 60 millones de libras, 70 millones de euros. Desde que se mudó a París, el PSG ha vendido más de un millón de camisetas con alrededor del 60% de esas camisetas con el número de Messi 30. El firmante de Messi también ha visto una afluencia de grandes patrocinadores para el PSG como Dior, Playbet y Gout. Los nuevos patrocinadores del PSG ayudaron a los parisinos a aumentar sus ingresos por patrocinio en un 13%. Basta con decir que Messi es un imán del dinero.